¡Vaya copas de nieve! ¡Ah, ya podemos pasar! ¡No hay que pasar! ¡Para aquí! ¡Para aquí! ¡Aun puzo! ¡Aun puzo! ¡No me sale nada! ¡Ten mucha gente! ¡Aun puzo! ¡Aun puzo! ¿Y sabes dónde estás? ¡Que te lo haré yo! ¡No me sale nada! ¡Ah! ¡Vaya a ver! ¡Vaya a ver! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vaya! ¡Gracias! ¡Estamos estreñidos! ¡Estamos! ¡Estamos! ¡Aquí está muy duro! ¡Ain! ¡Ey! ¡Vaya! ¡Estamos estreñidos! ¡Ajá! No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¿Te acuerdas de vuelta? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Nos dicen que nos movamos, que van a volver a salir. Nos están echando muy para atrás. La nevada que está cayendo es de impresión. Pégale ahí, pobrecillo. La cara del militar no hace mala leche. Es que todos los checos son así. Ya vienen. No. 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 No todo lo he visto. No. No. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!